¿Qué es la fisiopatología de esta enfermedad? Y finalmente sobre el manejo, dando también algunas pinceladas sobre una parte del manejo, que es de inmunoterapia alergénica, que tenemos mucha experiencia los alergólogos y inmunólogos de nuestro país. Esto de acá, ¿por qué es muy importante hablar de la rinitis alérgica en cualquier curso o congreso que haya de pediatría, de otorrinolaringología, de enfermedades alérgicas? Porque Perú, y sobre todo nuestro país, porque Perú es uno de los países con más alergias en todo el mundo. Esto que ustedes ven acá es el denominado estudio ISAC en su fase 1 de 1998, en el cual es un estudio epidemiológico que involucró a pacientes de más de 56 países, algunos países con más de una ciudad, Perú estaba incluido con la ciudad de Lima, en el cual se trató de averiguar qué tan frecuente era el asma, la rinitis alérgica y la dermatitis atópica o eczema atópica. Obviamente con las limitaciones de un estudio epidemiológico que lo conlleva, ¿no? No se puede hacer un diagnóstico muy preciso, pero sí unos buenos cuestionarios, por ejemplo. Y lo que se encontró es simplemente la pregunta a estos niños de 6 a 14 años, ¿cree usted, bueno, a ellos o sus mamás, si es que han tenido algún broncoespasmo 12 meses antes de responder este cuestionario? Perú quedó en el sexto lugar, comparando con otros países. Pero si a estos mismos niños y a sus mamás les mostraban que era un broncoespasmo, o sea, a través de un video, que es una civilanza, que es un broncoespasmo, por lo tanto estamos afinando la metodología, ¿no es así? Perú pasó del sexto lugar al primer lugar. No seremos de repente el primer país con más prevalencia de asma o alergias respiratorias, pero tranquilamente debemos estar entre los 5 o 10 países con más enfermedades alérgicas en todo el mundo. Eso nos implica que debemos estar constantemente en capacitación sobre enfermedades alérgicas y dentro de ellas, la más frecuente, la rinitis alérgica. ¿Qué es la rinitis alérgica? La rinitis alérgica es una enfermedad inflamatoria de la mucosa nasal que tiene dos de los cuatro siguientes síntomas, rinorrea, congestión nasal, purrito o estornudos, y que tiene que presentarse consecutivamente, día tras día, ¿correcto? No significa que lo va a tener permanentemente todos los días, de repente se hace una rinitis alérgica persistente. Pero el criterio para hablar de rinitis crónica es de que tenga dos de los cuatro siguientes síntomas, de un día a otro, y que esto sea con una persistencia, si es que estamos con una rinitis alérgica persistente, más de cuatro días a la semana, por cuatro semanas consecutivas. Si no es ese caso, pero tiene los criterios de dos días al menos de estos síntomas, se llamará una rinitis alérgica intermitente. En realidad se llamaría una rinitis intermitente, porque lo que vamos a ver en esta diapositiva es de que, aparte de encontrar esta respuesta inflamatoria a la mucosa nasal, tenemos que detectar de que haya una IGE específica contra agentes del medio ambiente. ¿Correcto? Esa es rinitis alérgica, es decir, que tiene su nombre y su apellido. El nombre es la rinitis, que lo hemos definido muy bien por los síntomas, y el apellido es esta expresión de la alergia, que se traduce por presencia de inmunolubina E específica para ciertos agentes del medio ambiente, denominados aeroalergenos. Esa detección, como vamos a ver más adelante, puede darse a través de pruebas cutáneas, o a través del dosaje en sangre del IGE específica. Muy bien, ustedes pueden ver de que muchos pacientes que leían a consulta que tienen rinitis alérgica, algunos de ellos tienen síntomas bronquiales, ¿no es así? Pero de repente yo que veo más pacientes con síntomas respiratorios bronquiales, veo con muchísima más frecuencia pacientes con rinitis alérgica de lo que ustedes de repente ven rinitis acompañados de asma. ¿Qué les quiero decir? Que es más frecuente encontrar a un paciente que tiene asma, que tenga además rinitis alérgica que viceversa. Y eso es tan frecuente como en un 75% de casos de pacientes asmáticos con rinitis alérgica. Y no solamente el que tiene rinitis alérgica tiene asma también. Puede tener dermatitis atópica, puede tener conjuntivitis alérgica, en menor proporción, pero que sí existe, una alergia alimentaria o una alergia a medicamentos. Por lo tanto, la rinitis alérgica es parte de un espectro de una enfermedad sistémica, en la cual, por más de que las especialidades estén hechas subdividiendo los órganos, no hay que tomarlo o dejar de lado. ¿Correcto? Obviamente, estos síntomas de rinitis alérgica reducen la calidad del sueño, la capacidad de concentración, el desempeño escolar, afecto a los aspectos sociales, emocionales y familiares. Es decir, tiene un alto impacto en la calidad de vida de los pacientes, tanto en niños como en adultos. Y esto es lo que les decía, que un paciente con rinitis alérgica está bien, ustedes son otorrinos, como seguramente la mayoría, no hay que centrarnos simplemente en este órgano. Y si escapa adentro las posibilidades de ustedes de manejarlo, pues derivarlo al neumólogo, al alergólogo, al oftalmólogo. También sospechar de que existen otras comorbilidades no alérgicas dentro de la rinitis alérgica, como el reflujo gastroesofágico, o la obesidad, o la difusión de cuerdas vocales que hay que siempre valorar. Es decir, es una parte de un espectro sistémico de enfermedades, muchas de ellas alérgicas. Pero también existen otras no alérgicas, como hemos hablado del reflujo gastroesofágico. Cuando hablamos de alergia, estamos hablando de una respuesta exagerada a algo. Y si estamos hablando de rinitis, es una inflamación fuerte de la mucosa nasal debido a un estímulo que no nos debería producir daño. Ese estímulo, este agente se denomina alergente. Y puede ser un ácaro de polvo, puede ser hongos ambientales, pueden ser pelos de mascotas, perro, gato, saliva de gato también, pastos, grases, cucarachas también, son los principales agentes que producen alergia respiratoria, incluido la rinitis alérgica. Pero, doctor, ¿y por qué un desodorante, o por qué otra sustancia química, no produce alergia? Es verdad, doctor, pero, a ver, de repente usted me está diciendo algo que me puede confundir, porque yo veo que a un olor muy fuerte le puede desencadenar síntomas parecidos a la alergia. Exactamente, son síntomas parecidos a la alergia, pero no son capaces de orquestar todo esto que estamos viendo nosotros. Eso es lo que distingue una sustancia irritante a una sustancia alergénica. Existen ciertas sustancias en el medio ambiente que condicionan a respuestas orquestadas y que generan una memoria en nuestro cuerpo a través de las células inmunológicas, las que las distingue en ser alérgicas o no ser alérgicas. O sea, ciertas sustancias químicas simplemente existen o generan un estímulo irritativo, mientras que las sustancias alergénicas producen una cascada inflamatoria que involucra al sistema inmunológico, como es el caso, por ejemplo, los ácaros de polvo, que son los desencadenantes de alergia respiratoria más frecuente en nuestro medio. Y esto implica que si esto llega a nuestra mucosa nasal, existe una célula en nuestro cuerpo, en esta mucosa nasal, que se llama célula dendrítica. Es esta célula que incorpora y capta este agente, este estímulo. Y de acuerdo al entorno en el cual se encuentre, va a conllevar, porque existe un grupo importante de la población que no tiene síntomas alérgicos, o que al ácaro de polvo no le produce ningún síntoma. Son porque al momento que esta célula dendrítica presentó al linfocito T, que es la célula inteligente del sistema inmune, conllevó una respuesta de tolerancia, mientras que a los que sí le produce síntomas de alergia, les conllevó una respuesta de alergia o de tendencia a producción de linfocitos TH2. Por un lado, la tolerancia con linfocitos TH regulatorios, y por otro lado, los que producen alergia, linfocitos TH2 o subtipo TH2. ¿Por qué? Porque en el entorno de esta mucosa nasal, había ciertas citoquinas que predisponen a la formación de linfocitos TH2, como son la interleucina 4, 5, 13, 33. Pero si había, por ejemplo, factor de crecimiento transformante beta, por ejemplo, o interleucina 10, nos tienden a formar una respuesta tolerante o tolerogénica, a diferencia de una respuesta atópica de linfocitos TH2. A una segunda exposición de este mismo agente, que el paciente ya tiene una tendencia a fabricar anticuerpos IgE específica contra lo que entró, que es estos ácaros de polvo, o proteínas de estos ácaros de polvo, a una nueva exposición que se denomina fase de reexposición, vamos a encontrar que estos anticuerpos IgE específicos ya están ubicados en los receptores de las células efectoras de la alergia, que son los mastocitos y los vasófilos. Y que estas células mastocitos y vasófilos están simplemente esperando que ingresen nuevamente estas proteínas de ácaros de polvo, para que haga un entrecruzamiento de anticuerpos y pueda ser activada esta célula. La que produce la alergia, o los síntomas de la alergia, no es la inmunoleulina E, sino es la activación de la célula efectora de la alergia, que es el mastocito o el vasófilo. ¿Y cuáles son estos componentes que produce esta activación? Histamina, leucotrienos, gránulos preformados que están en el mastocito, ¿no? Una cascada inflamatoria y citoquinas también producen estos síntomas, ¿no? Y también los derivados de la bicapa lipídica que tiene este mastocito, que son los leucotrienos. Y acá lo vamos a ver más claramente, al punto que los síntomas van a tener una fase temprana y una fase tardía. Esa fase temprana está caracterizada por la expresión de los síntomas de los gránulos preformados del mastocito, sobre todo histamina y leucotrienos, y que nos va a generar una afección a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel de los nervios nasales y de las glándulas, que nos van a producir respectivamente estos nudos, picazón, rinorrea y congestión. Pero no solamente queda aquí el tema, sino que toda esta cascada inflamatoria es capaz de reclutar eosinófilos, más vasófilos, monocitos y linfocitos, que van a perpetuar una cascada inflamatoria más persistente. Es decir, que el paciente se expuso a las 8 de la mañana a los ácaros de polvo que estaban en su habitación, pero el paciente, a pesar de que no se ha expuesto a las 10 de la mañana o a las 5 de la tarde, puede continuar con esos síntomas alérgicos. ¿Por qué? Porque ya hubo un reclutamiento celular de células inflamatorias, de eosinófilos, monocitos y linfocitos, que perpetúan estos estornudos, esta rinorrea y esta congestión. ¿Claro entonces? Habíamos hablado que la rinitis alérgica consta de dos términos, que está muy bien definido, la primera es la rinitis crónica, y la segunda estaríamos por definir que es el tema alérgico, porque nosotros necesitamos documentar a qué denominamos esta segunda parte de la rinitis a la que denominamos alergia. Necesitamos la documentación de la IGE específica a este ácaro de polvo que hemos puesto como ejemplo, o a un hongo, o a pelos de mascotas, o a algunos pólenes o a algunos grases también. No se hace a través del IGE total, porque nos puede prestar una confusión o una buena incidencia o prevalencia de falsos positivos. Necesitamos unas pruebas cutáneas o unas pruebas de dosaje de IGE específico para documentar que se trata de una rinitis alérgica y que tiene que ser bajo una metodología apropiada, sobre todo en el tema de la IGE específica. Doctor, ¿qué es el Prick Test? A ver si alguien nos ayuda por acá. Parece que se ha colgado esto. Ahora sí. Muy bien, el Prick Test es una prueba muy sencilla. Es una prueba muy dinámica también y muy interesante en el sentido que el papá o la mamá o el niño entiende muy bien de lo que está pasando. ¿En qué consiste? Se colocan en el antebrazo o en la espalda del paciente agentes que ya sabemos tienen una tendencia a producir más alergia y para eso existen ciertas cantidades de agentes de acuerdo a la región o los medios. Como hemos dicho, en nuestro país lo más frecuente son los ácaros de polvo. Y en la espalda o en el antebrazo de nuestro paciente de todas maneras se tienen que estudiar estos agentes. Luego de colocar estos agentes a través de unos extractos proteicos bien estandarizados en el antebrazo del paciente, procedemos a hacer con una lancena que tiene una puntita milimétrica hacer una pequeña erosión en el epidermis. Muy pequeñita. De modo de que ingrese este líquido de esta gente que estamos estudiando y busque al mastocito. El mastocito, que es la célula efectora de la alergia, se encuentra muy cerca por debajo del epidermis. Milimétricamente muy cerca. Y si es que el paciente está sensibilizado, es decir, tiene una tendencia a desarrollar alergia, va a tener el mastocito en su parte superior, en sus receptores, a una hija específica. Y lo que hace es simplemente al hacer esta, una especie de punción, poner en contacto el agente que queremos estudiar con el mastocito que está por debajo del epidermis. Para que haya un entrecruzamiento de estos alergenos y con el anticuerpo específico y se produzca la activación del mastocito. Se produce la activación del mastocito, como hemos dicho, que es una fase temprana, 3-5 minutos, produce histamina. Y la histamina es capaz de producir un picor en la piel, una ronchita. Y si es que se forma una ronchita en ese agente de 3 milímetros o más grande, es una prueba positiva. Es una prueba muy didáctica para que la podemos enseñar a los pacientes y a sus papás de los niños y que podemos comprobar efectivamente el origen de las alergias de los pacientes. La tendencia de la IgE, que es esta respuesta inmunológica en una rinitis alérgica, es de que no esté circulando en sangre, sino es de que busque siempre el mastocito que está en los tejidos, como por debajo del epidermis. Es por eso que la prueba más sensible, si tuviéramos que elegir entre una y otra, entre el príctex y el IgE específico, es el príctex. Porque vamos a tener más chance de encontrar IgE específico en el receptor del mastocito que estar circulando en sangre. Sin embargo, a la fecha ya existen ciertos estudios de dosaje de IgE específico muy bien estandarizados y equivalentes al príctex. Pero ojo, hay que tomar en cuenta qué metodología. En mi hospital, no sé si aquí se hace dosaje de IgE específico, pero en mi hospital se hace un inmunoblot y no es una prueba recomendada para el dosaje de IgE específico. Felizmente tenemos el príctex y eso nos permite tener la seguridad que la prueba está bien hecha y que los resultados son muy confiables. Pero estamos hablando de que existe una diferencia de 10 a 40% cuando utilizamos métodos no apropiados. ¿Como cuáles son? El inmunoblot, la inmunoquimio-luminiscencia, por ejemplo. Incluso laboratorios muy grandes, Blumstein, Roderick, utilizan estas metodologías antiguas. Son una o dos centros a nivel nacional que utilizan las metodologías apropiadas. Como por ejemplo, el inmunocap. El inmunocap tiene una equivalencia similar al príctex. O por ejemplo, el inmunolite, que el hospital Rebaleati hasta hace unos meses lo he estado realizando. A veces se les sacaban los reactivos pero normalmente los compran. Y por ahí hay uno o dos centros privados que tienen inmunocap. Inmunolite, HITE 288, y el inmunolite y el inmunocap son los tres, las metodologías apropiadas para usar el IgE específico. Doctor, ¿pero entonces las otras no me sirven? Hay que tener mucho cuidado al momento de la interpretación. Porque a ustedes, por ejemplo, le han llegado a estos paneles de alergia de inmunolob o de inmunotimio licencia, en los cuales sale alergia a la flor, a la rosa. El niño nunca ha salido o vive cerca de los parques con este tipo de plantas, su posición a estas plantas. Es más, la mamá dice yo me he acercado a estas plantas y mi niño no ha tenido ningún síntoma. O le sale a pelo de caballo. Y ustedes lo han visto en paneles, seguramente. Los que hacen consulta y el paciente nunca se ha puesto a eso. Mucho cuidado. Mucho cuidado al momento de interpretar estos resultados, ¿no? ¿Por qué la importancia de reconocer qué metodología es la apropiada dentro del losaje de eje específico? Porque si nosotros comparamos el inmunoblot con el inmunocab, encontramos una 150 veces más afinidad que tiene el antígeno con el anticuerpo al momento de hacer un inmunocab versus un inmunoblot. Interesante, ¿no? De ahí la diferencia. ¿Por qué? Porque el inmunocab, que es una metodología aprobada por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Alergia y está dentro de esas tres, esas tres dentro de metodologías apropiadas para el uso del eje específico, tiene una cápsula de celulosa que permite retener el antígeno dentro de esta cápsula y hacer una mejor reacción al antígeno anticuerpo. A diferencia de utilizar un inmunoblot en el cual utilizamos unas tiras que fácilmente nos pueden dar reacciones cruzadas o reacciones equivocadas y dar falsos positivos en nuestros pacientes. Muy bien. Doctor, ¿existe alguna diferencia entre Pric-3 e IJ específica? La rentabilidad es que la utilizamos en el sentido de positividad, valor predictivo positivo y negativo utilizando métodos apropiados muy similar. Las ventajas están en que en pacientes que quiero hacer Pric-3 necesito que siete días o cinco días antes se haya suspendido antihistamínicos o que siete días antes no haya utilizado corticoides sistémicos orales, por ejemplo. Mientras que en el inmunocap u otras metodologías de IJ específico no necesitamos hacer esa restricción. Si hemos considerado que la interpretación del Pric-3 implica la lectura de una pápula, una elevación prurginosa en el paciente, si tengo un paciente que tiene un dermografismo esa pápula me puede confundir o si tiene una dermatitis atópica o una piel muy dañada esa interpretación y lectura de la pápula puede ser confundida. ¿No? Entonces ahí es una ventaja que tiene el inmunocap o el dosaje específico. ¿Correcto? La gran ventaja que tiene el Pric-3 es que es una prueba muy dinámica, muy didáctica también para que fácilmente el paciente pueda comprender qué está pasando en su clínica o en su cuadro clínico. Habíamos hablado al inicio de la charla de que vamos a conversarle un poco sobre Perú y habíamos mostrado que Perú es uno de los países con más alergia en todo el mundo obviamente en asma y en reinicidas alérgicas sobre todo en alergias respiratorias. Hicimos un estudio en el Hospital del Niño de Breña con 900 pacientes es una muy buena cantidad de clínica de pacientes que tenían sospecha de clínica de asma y clínica de reinicidas alérgicas. Alrededor de ese 70% nos salió positividad a ácaros de polvo Dermatofagoides peroniscinus Farinae Blomia tropicalis otros ácaros de depósito como el Epidoglifus destructor o Cortidoglifus arcuatus Sácaro cirio también pero también nos salió a un hongo que es la alternaria un 11.66% de estos pacientes y dentro de las mascotas el Epitelio del Perro un 9.51% y en menor proporción 3.87 Epitelio del Gato. Ustedes pueden ver que también les sale la Blatela germánica y Periplaneta americana en una alta proporción casi un 25 o un 30% incluso más de hongos pero esto hay que interpretarlo con mucho cuidado porque tanto la Blatela como la Periplaneta americana tiene una proteína dentro de su estructura que se llama la tropiomiocina que también se encuentra en los ácaros de polvo y tranquilamente muchos de estos casos de positividad de Blatela germánica o Periplaneta obedecen a una relación cruzada de esa tropiomiocina. ¿Cuándo pensar por ejemplo desde el punto de vista de utilidad para definir de que la cucaracha nos está precondicionando síntomas crónicos nasales? Si es que vemos que la casa tiene un mal hacinamiento hay presencia evidente de la cucaracha y cuando el paciente está expuesto a eso se exacerban sus síntomas. Nos permite distinguir si es que se trata de una reacción cruzada o no. Ahora actualmente existen pruebas moleculares que nos permiten definir si esa tropiomiocina correspondió al ácaro de polvo o a una cucaracha por ejemplo pero que en Perú aún no la tenemos. Este estudio es un estudio reciente de hace un par de meses publicado por el doctor Nico de Grecia que ha sido Paz Presidente de la Academia Europea de Alergia a Más Alérgica y le hacemos el príctez y sale negativo. Le hacemos el inmunocap o el hija específico y sale negativo. Pero doctor tiene dermatitis atópica hace broncoespasmo seguido ha hecho hasta alergia alimentaria. Se ha visto de que existe una alergia nasal local que no es detectable esta hija específica por el príctez o en sangre y que sí está en la mucosa nasal. ¿Cómo documentamos esto? A través de provocaciones nasales. Este es el primer estudio que se hace en pediatría de pacientes de que tenían un índice clínico de alergia 86 niños de los cuales 24 tuvieron pruebas negativas de alergia príctez o dosaje de hija específico. Pero lo que hizo este grupo de investigación en Grecia fue hacerle provocaciones nasales a varios alergenes directamente en la nariz en la mucosa nasal y medidos por una rinomometría acústica y un escorre de síntomas si es que reproducía los síntomas a estos estímulos de ácaros de polvo o de algunos polenes y se encontró que no todos estos pacientes que eran con pruebas negativas hacían reacción pero casi un 26 24% estamos un 29% perdón me estoy confundiendo 29% de aquellos que tenían clínica de alergia pero tenían príctez negativo y hija específico negativo tuvieron provocaciones nasales positivas. Interesante ¿no? Porque el tema seguramente se va a modificar con el tiempo para definir rinitis alérgica no bastará ser el príctez o el hija específico sino también implementar a nuestra práctica clínica diaria las provocaciones nasales para tener la quitarnos la duda definitivamente si se trata una alergia o no de los síntomas de rinitis crónica. ¿Cómo clasificamos a la rinitis? Sea en cuanto a tiempo o duración si es que dura menos de 4 semanas continuas y dura menos de 4 días a la semana es una rinitis intermitente lo contrario es una rinitis persistente si afecta la actividad cotidiana del paciente escolar del niño o un adulto su actividad laboral o interrumpe el sueño estamos dándole el apellido de rinitis alérgica intermitente o persistente moderada o severa si es que no involucra el sueño o no le interrumpe el sueño sus actividades cotidianas será una rinitis intermitente persistente leve ¿correcto? afecta notariamente la calidad de vida se le da en la segunda parte de la definición moderada o severa no presenta esto simplemente queda en una forma leve muy bien ¿y por qué es importante clasificar? para tratar las alergias como es este caso la rinitis alérgica se trata bajo tres pilares uno el control ambiental por eso que es bueno identificar cuál es el agente que produce más alergia y nuestro medio contundentemente son los ácaros de polvo por lo tanto la casa del paciente tiene que estar lo más ventilada posible ustedes saben muy bien que los ácaros de polvo comen nuestros residuos de nuestra piel entonces tiene que haber un lavado continuo de sábanas por lo menos una vez a la semana lavado continuo de pijamas cortinas también no alfombras no cosas que acumulen el polvo esas son las denominadas medidas de control ambiental que está en todo nivel de rinitis alérgica sea intermitente o sea persistente moderada en segundo lugar existe un tratamiento farmacológico las piedras angulares en el tratamiento farmacológico corresponden a los antihistamínicos y a los corticoides intranasales y tercero sobre todo en casos más fuertes persistentes moderados o severos valorar la posibilidad de una inmunoterapia alergénica específica de acuerdo a los test que se han hecho por lo tanto un paciente que tiene una rinitis alérgica intermitente leve va a estar con el antihistamínico pero si es una persistente podemos usar un antihistamínico pero muchos de ellos no van a responder y si va a ser necesario utilizar un corticoide intranasal ¿no? como pueden ver aquí según los esquemas área de manejo de rinitis alérgica intermitente leve que se puede como primera elección siempre los antihistamínicos en las moderadas severas ya puede ser antihistamínico también corticoides intranasales pero en las resistentes moderadas severas no hay que pensarlo hay que dar los glucocorticoides intranasales los corticoides intranasales doctor ¿por cuánto tiempo más le doy? ese es un gran detalle porque se ha demostrado de que el 20% el 20% de los pacientes que el 20% de los pacientes que sufren de rinitis alérgica lo tienen toda la vida lo estamos conociendo a los 3 años existe 20% de chance que ese niño a los 3 años lo tenga a los 30 a los 40 50 60 años a diferencia del asma por si acaso hay muchas diferencias muchos de los casos de asma disminuyen notablemente con un tiempo pero la rinitis alérgica no y 50% existe de chance de que le dure menos unos 10 años entonces doctor si estamos tratando con un mesecito o dos mesecitos tampoco me puedo imaginar doctor de que esto ocurra que le dé 2 años 5 años 10 años este corticoide intranasal por eso que hay que trabajar en todos los otros aspectos del manejo de la rinitis alérgica que es el control ambiental y la inmunoterapia alergénica entonces si yo estoy utilizando o estoy optando en darle un corticoide intranasal le doy por un mes y dos meses y de ahí ya tengo que escalonar darle un antihistamínico y de ahí trabajar mucho en control ambiental valorar la inmunoterapia alergénica si obviamente sé que es una rinitis alérgica por si estén moderada severa ese paciente tiene una opción de darle corticoide intranasal por bastante tiempo no es que produjan varios efectos adversos los corticoides intranasales son muy seguros pero estamos hablando de que los va a usar por varios años entonces hay que valorar desde un inicio la posibilidad de hacer una inmunoterapia alergénica si es un caso un intermitente leve pues ahí no hay ninguna preocupación que pongamos a tener en cuanto al uso de terapia crónica ¿no? muy bien ¿qué ventajas tienen las terapias rinocológicas en el tratamiento de la rinitis alérgica? los corticoides intranasales son muy efectivos prácticamente en todos los síntomas estornudos rinorrea congestión nasal y obviamente en síntomas oculares se ha habido muy poco pero los antihistamínicos orales en los síntomas oculares sí porque se ha visto que un 80-90% de los niños que sufren de rinitis alérgica también sufren de conjuntivitis alérgica pero los antihistamínicos no tienen un efecto muy positivo en la congestión o obstrucción nasal ahí la ventaja del corticoide intranasal ¿qué otra medicación nos puede servir los antileocotrinos? ¿no? como el montelucás por ejemplo o el zafirrucás que nos ayudan sobre todo en la parte rinorrea y ahí está los antileocotrinos congestión nasal nos ayuda y en la rinorrea muy bien descongestionantes intranasales nos ayudan mucho en la congestión nasal pero ustedes saben que existe que tiene un efecto rebote que se va a utilizar con muchos cuidados estamos hablando que estos corticoides intranasales son de vía tópica no son vía sistémica y las cantidades son mil o diez mil veces más pequeñas que utilizar una pastilla de pernisona es pequeñísima y está llegando a la zona en la que queremos actuar sin embargo existe una disposición en sangre biodisponibilidad en sangre de estos productos que hay que tener mucho cuidado por eso hay que también ser muy cuidadosos en la elección de qué corticoide intranasal utilizar por lo que tienen mucha menos cantidad de biodisponibilidad en sangre de corticoides intranasales está la flútica zona y la mometa zona en menor proporción la budesonina y la de clometa zona son los que tienen mayor biodisponibilidad en sangre y nos podrían producir algunos efectos adversos y finalmente me gustaría compartirle algo sobre la inmunoterapia alergénica estamos un poco cortos de tiempo y saber de que la inmunoterapia alergénica no es otra cosa que aplicarle al paciente de una forma subcutánea o por vía sublingual lo mismo que le produce alergia se le hizo el inmunocap IG específico y le salió para ácaros de polvo se le hizo el prictés y le salió para ácaros de polvo se ha demostrado como ha pasado rápidamente la diapositiva desde 1911 de que darle lo que es alérgico al paciente de una manera sublingual o subcutánea ha demostrado reducir los síntomas al punto que actualmente se considera que una inmunoterapia subcutánea me reduce los síntomas entre un 40 a 70% de rinitis alérgica y de conjuntivitis alérgica estaríamos reduciendo a mucho más de la mitad los síntomas de la rinitis alérgica cuando utilizamos una inmunoterapia alergénica y es un tratamiento que es escalonado en dosis progresivas y que dura al menos entre 3 a 5 años comienza a actuar a los 3 o 4 meses no actúa de una forma inmediata pero ¿cuál es el sustento para que justamente lo que le da alergia al paciente disminuya? la fabricación de una de las primeras diapositivas que hablamos al inicio esa fabricación de células T regulatorias vimos que había interlocinas que predisponen a más alergia interlocina 4 5 o 3 la inmunoterapia alergénica o esta forma de tratamiento de aplicar agentes desensibilizantes comienza a disminuir la interlocina 4 5 y 13 por lo tanto comienza a disminuir los linfocitos TH2 y la inmunoleulina E específica para esos y comienza a subir la contraparte las tolerogénicas los linfocitos T regulatorios con su citoquina interlocina 10 factor de crecimiento transformante beta y eso comprobado con estudios a todo nivel preclínicos ciclínicos y hasta estudios farmacoeconómicos como vamos a ver en la última diapositiva ¿cuándo utilizar una inmunoterapia subcutánea y cuándo una sublingual? la subcutánea se suele utilizar a partir de los 3 o 4 añitos mientras que la sublingual puede ser a partir de los 2 a partir de los 2 años cuando esto comenzó a aparecer había hasta anafilaxias me estoy hablando estoy refiriendo hace 60, 70, 80 años pero ya hace mucho tiempo que no ocurren estos eventos pero existe un potencial riesgo de esto por lo tanto la inmunoterapia sublingual nos da este beneficio de la seguridad perfecto pero el que me da beneficio de eficacia es la subcutánea por ejemplo y hemos hablado en cuanto eficacia subcutánea 40 a 70% reducción de síntomas mientras que la sublingual un 20 a 30% ¿no? mucho más consistente el tema de la inmunoterapia subcutánea doctor pero son ampollas que tienen que ir a cada visita médica mensualmente por 3, 5 años esto no implica bastante costo hay estudios farmacoeconómicos que se ha demostrado que es más provechoso y más económico utilizar inmunoterapia alergénica en un paciente que tiene rinitis alérgica tanto en niños como en adultos que simplemente darle un esquema regular de fármaco farmacológico de corticoides intranasales o de acude de emergencia o los controles de visita médica en una reducción económicamente en niños de 30 en adultos perdón de 30% y de 42% de lo que se podría gastar en un tiempo de 18 meses iniciada la inmunoterapia alergénica finalmente me gustaría que se llevan estos mensajes para casa después de esta charla que saber que la rinitis alérgica es la alergia más frecuente del espectro de las alergias respiratorias y que no simplemente va aislada sino también con conjuntivitis alérgica con más bronqueada alérgica y otras como nobilidad también no alérgica las pruebas de abordaje diagnóstico constituyen el PICTES y el IGE específico pero hay que saber qué metodología utilizar mucho ojo con eso porque si no es una metodología apropiada si nos puede ayudar pero nos puede confundir hasta un 10 a 40% y recordar que el pilar los tres pilares fundamentales del tratamiento de la rinitis alérgica son el control ambiental número 2 tratamiento farmacológico y número 3 la inmunoterapia alergénica gracias por la invitación están totalmente invitados si quieren hacer una rotación en el hospital donde trabajo en el centro de referencia nacional de alergia asma y inmunología ahí tenemos estructurado en programas de alergia respiratoria alergia alimentaria deshormes alérgicos de la piel infecciones recurrentes inmunodiagnóstico e inmunologías primarias encantado de responder a su pregunta gracias por su atención aplausos aplausos gracias por su atención gracias por su atención